y pues buenas noches a todos soy jonathan fernández y bueno estamos aquí como ahora todos los miércoles en un directo de estudiantes for liberty galicia en esta ocasión tendremos un debate con dos grandes exponentes por un lado está cobre a miembro de sfl estudiante de economía y por otro lado tenemos a jandro que primera vez que colaboró con nosotros tiene 19 años y es estudiante de ingeniería informática el debate como habréis visto en las redes sociales versará sobre el socialismo que defenderá jandro creo que jacobo no y el capitalismo y bueno para iniciar me gustaría empezar con 57 minutos de intervención de cada uno defendiendo su postura a una vista general por así decirlo de la postura que defienden y bueno en primer lugar si quieren que empiece visitante jandro de acuerdo pues la postura que defiendo básicamente es no el socialismo socialismo hay muchos socialismos no se han definido el socialismo marxista porque se conoce como comunismo en toda la vida que bueno propone una la intervención máxima del estado donde los medios de producción pues sean de los trabajadores tampoco tengo un montón que decir pero bueno así modelos referentes para hablar sobre la práctica pues por ejemplo estaría la unión soviética con sus mejores y peores periodos desde luego otros países como puede ser cuba y bueno es como bien dan países como china china en su pasado ahora ya es un poco más complejo el tema bueno básicamente eso y nada recalcar que el socialismo marxista a día de hoy que no soy anticapitalista soy poscapitalista seguir partidario superar capitalismo no estar contra él porque bueno está claro que si quieres llegar al socialismo hay que pasar antes por el capitalismo que desarrollar la economía y desarrollar los medios de producción básicamente sin un capitalismo socialismo no existe yo no voy a hablar desde el anticapitalismo y bueno pues nada más llegar a la asociación a la sociedad comunista no lo de la no existencia del estado ya que más nos dejó muy claro si el estado se iba a extinguir en el sentido que se extingue de que se extingue el estado capitalista y pasa un estado socialista o si directamente el estado se extingue eso no lo dejó muy claro y tal pero bueno no tenemos que decir la verdad bueno pues le doy paso a jacobo si quieres encender tu postura sí cuánto tiempo había cinco minutos alrededor de cinco minutos vale bueno a ver yo para empezar me gustaría centrar el debate lo que es la teoría que hay que hacer cuando se enfrenta el capitalismo contra el socialismo el capitalismo en este caso contra lo que es abiertamente el comunismo que defiende mi contrincante es enfrentar el modelo ideal teórico del capitalismo contra el modelo ideal teórico del comunismo y aquí voy a ir ya lanzando y apuntando algunas de las cosas que he escuchado en la intervención la primera es la diferencia entre los medios de producción los medios de producción una sociedad capitalista son medios de producción privados y los medios de producción una sociedad comunista son medios de producción públicos públicos significa que no están en manos de individuos o de empresas o de firmas sino que están en manos del estado y aquí es donde empiezan los problemas uno de los primeros problemas y quizá el más grave si queremos decirlo así es en el problema de que no existe cabida la libertad porque no existe cabida la libertad la libertad siempre ha sido algo que históricamente ha estado ligado a la propiedad sin propiedad no puede existir en libertad por ejemplo si estamos en un país comunista y todos los medios de producción pertenecen al estado yo seré incapaz de acceder a medios de producción que me permitan digamos publicar mis ideas en contra del estado por ejemplo o a favor incluso sin que sin poder prescindir del permiso del político de turno del estado del burócrata los medios de producción serán públicos entonces siempre necesitaré de una aprobación para por ejemplo hablar en una plaza para por ejemplo publicar un libro publicar un artículo o simplemente ir en contra del régimen establecido luego el siguiente punto que me gustaría tocar y tocar es la imposibilidad del socialismo entonces la posibilidad del socialismo viene de un debate teórico que ha existido desde los años 20 se inicia los años 20 con la publicación del artículo de mises acerca de la información y la imposibilidad del socialismo y se basa en dos vertientes importantes la primera bueno la conclusión general ya por si no me da tiempo en un cierre del todo es que el socialismo ya sea bueno o no ya sea moral o no es teóricamente imposible y por tanto también prácticamente imposible el problema primero que se resalta es el de los precios y el segundo es el de la información los precios desarrollados por mises de la información más tarde por hayek continuado por huerta de soto y luego es el kirchner el primero de ellos como digo el problema de los precios el comunismo lo que propio lo que propone es eliminar cualquier referencia a los precios los precios por así decirlo actúan en nuestra sociedad actual como luces como señales que nos indican cuánto hay que producir cuánto se debe de producir de qué forma y cómo se debe de llevar al mercado y cómo se ha de vender de la mejor manera cuando se eliminan los precios por ejemplo si quieres llevarlo al ejemplo práctico como sucedió la unión soviética con el comunismo de guerra 1918 1922 creo hay una caída de producción brutal la gente no sabe cómo comportarse sin precios y sin mercado la gente no sabe cómo poner en comunicación esa oferta y esa demanda porque es imposible hacer cálculos económicos acerca de si hay proyectos viables o no viables o sea y proyectos rentables y no rentables vale pues bueno jacobo ya quiso entrar más en el debate me parece muy bien de hecho varios temas los que tocaste pues son los que yo quiero quiero llevar el debate el día de hoy es por eso que ya dando paso queda en este sentido también jandro ya lo puede responder un poco pasaríamos a un bloque que me resulta muy interesante que sería la moralidad de cada sistema entonces ahora bueno jandro es tu turno de explicar por qué considera que tú el sistema que defiendes moralmente superior o porque el capitalismo sería moralmente inferior está con el micrófono apagado enciende un segundo pequeño despiste y básicamente sobre la moralidad del capitalismo por donde por donde empezar vamos a ver básicamente voy a hacer hasta que el capitalismo más que defender al socialismo pero bueno el capitalismo es inmoral por el mero hecho de la acumulación de riqueza la acumulación de riqueza en manos de unos pocos salvo que ya estéis hartos de oír a la hora de que hay un debate con socialista siempre se echa lo mismo en cara básicamente lo que se produce es que la mayoría de clase trabajadora en este caso porque bueno está la clase mayoritaria clase minoritaria burguesía y proletaria estáis artísimos de escuchar la burguesía que tiene los medios de producción la que tiene propiedad sobre la propiedad decide e impone unas reglas al trabajador las cuales se enmarcan tanto en legislaciones laborales en un estado en cartas magnas las cuales imponen al trabajador que ocurre que esta acumulación de riqueza básicamente funciona que cuanto más quiero pues obviamente más voy a ganar y cómo va a ganar más reduciendo costes es decir pagándole poco al trabajador teniendo lo más horas lo cual no tiene por qué aumentar la producción para nada que haya más horas que un trabajador dedique más horas al día en su jornada laboral no implica que aumente la producción un tremendo error pues forzando extorsión forzando guerras no hablemos de desde el yihadismo desde la guerra en siria la cual está dejando millones de siglos vamos bajo los edificios que viene por los intereses unos pocos entonces principalmente donde se puede atacar el capitalismo es una de las fases precisamente hablaba lenin que es la fase imperialista en este caso el imperialismo que podemos ver día a día imperialismo que puede imponer alemania españa que es un premio comillas más laxo porque obviamente no te están tirando los edificios y te están bombardeando pero por otro lado así que te están registrando y te están coaccionando a que se te quede un montón de cosas atrás o imperialismo que podemos ver por parte de los eeuu hacia países como siria hacia países como irak provocando guerras desestabilizando países y provocando inmigración inmigración que luego va otros países por ejemplo cuando se cuando fue la guerra de libia cuando sus niños derrotó a gadafi y dejó gadafi van a venir todos los inmigrantes a europa venir millones de libres van a ir a europa y así fue y así es como se consigue la mano de obra en el capitalismo bueno no mayoritariamente pero sí que es una parte importante no sabemos que las peores condiciones ahora esas tienen los inmigrantes vienen sin estudios vienen sin saber defenderse un país los coge la mayoría de empresarios sobre todo en el campo en el sector de la agricultura y les paga una miseria y los trabajadores aceptan aceptan libremente tú puedes decir que sí porque si haces algo en teoría para vosotros puede ser que es libre es en la libertad de conciencia pero no lo hacen porque no les queda otro y porque tienen que comer entonces la principal crítica del capitalismo es esas las desigualdades que genera obviamente es posible es generar desigualdades desde luego y pobreza la mayoría de los casos obviamente que hay un una manera de gestión del capitalismo por ejemplo llevándolo hacia el socialismo en las que las igual las desigualdades más que las desigualdades en que la pobreza se vea cada vez más reducida y las desigualdades pueden verse acrecentadas o decrecentadas sabemos que existe se puede gestionar el capitalismo para que la pobreza vaya disminuyendo pero bueno eso se suele hacer en la etapa previa al socialismo en el desarrollo económico es que la crítica del capitalismo es la desigualdad que genera y la explotación del hombre por el hombre y la deshumanización y con ello todas sus consecuencias consecuencias morales consecuencias sociales prostitución gestación subrogada o trata de niños llámalo como quieras todo podemos estar aquí hablando y tú puedes estar hablando del socialismo y el capitalismo hasta mañana sí perfecto bueno también una aclaratoria que acabo de leer en los comentarios que pone bueno y el otro se ríen ninguno de nosotros dos está riendo dejando eso seguro lo estamos viendo comentario que se está metiendo con menja eso así que por esa parte no somos tan irrepetuosos y bueno le dejo un paso a jacobo si quieren comentar también en primer lugar de repente intentar rebatir un poco lo que lo que ha puesto muy bien en jandro y dar tu punto de vista vale sí de hecho iba a hacer exactamente el mismo apunte toda la risa que podáis ver de mi parte no es hacia jandro sino más bien es hacia los comentarios del chat que siempre suele estar muy animado y siempre suele haber comentarios jocosos y eso es lo que provoca que nos que nos llegamos bueno para terminar mi intervención anterior y ya luego reenganchar con lo que estaba diciendo juanjo como digo el primer problema de la imposibilidad teórica del socialismo es la inexistencia de precios luego nos quedamos ciegos nos quedamos sin referencias somos como un barco de alguna forma que navega al lado de la costa sin faros que le indiquen dónde apartarse y dónde hay piedras y dónde puede suceder algo malo como digo es algo que prácticamente también se vio y también se probó en la república socialista de la unión soviética y tuvo sus consecuencias aguantaron esos cuantos años y luego tuvieron que deshacerse de la idea de nacionalizar todos los medios de producción existentes el segundo problema es el de la información este es un problema que se basa en la existencia de la función empresarial y en la acción humana todos cuando cuando vivimos en sociedad como cooperamos cuando decidimos comprar cosas cuando decidimos emprender nuestros proyectos de vida personales estamos ejerciendo una función empresarial eso quiere decir que todos los todas las acciones que emprendemos las analizamos desde una perspectiva de coste-beneficio de salir de una posición más insatisfactoria a una posición más deseada o satisfactoria por eso escogemos por ejemplo trabajar en vez de quedarnos a dormir normalmente salvo que dormir nos suponga más beneficios que costes que irnos a trabajar en base a criterios siempre subjetivos esa información se está creando todo el tiempo está mutando depende de miles y miles de variables todos nosotros estamos mandando señales a empresas comprando productos deshaciéndonos de otros en quejándonos por ejemplo mediante las valoraciones de amazon de que unos no nos gustan y otros nos gusta mucho y nos entusiasman recomendando amigos esa información es de carácter distintivo es de carácter no articulable muchas veces porque no podemos compartirla exactamente como otros y muchas otras veces requiere de que tengamos una visión específica de la vida que no se puede compartir con otra persona entonces es imposible que una un organismo central de planificación sea con toda esa información y la utilice para ordenar la sociedad ahora para responder alguna de las críticas de juanjo vamos a empezar por la moralidad del capitalismo y la acumulación de riqueza bueno la como la acumulación de riqueza dejandro jacobo dime dime dejandro no juanjo dejandro perdón desde como profundo con juanjo porque estaba viendo que juanjo anda poniendo cosas por el chat disculpa en dejandro jandro hablaba de la moralidad del capitalismo la acumulación de riqueza y la de las desigualdades que crean bueno las desigualdades para empezar son inevitables son concernientes a la vida propia cuando alguien decide esforzarse más que su compañero está creando una desigualdad cuando ande cuando alguien decide correr más que su compañero está creando una desigualdad con el que se queda atrás es decir vivir en propia sociedad genera desigualdades incluso la propia naturaleza nos da desigualdades yo no soy tan guapo como jandro como jonathan y eso es una desigualdad sin embargo es una desigualdad muchas veces impaleable no voy a hacer que un organismo central ponga jonathan la cara de payaso y a jandro la cara de payaso para que de alguna forma no se equipare luego este tipo de desigualdades siempre existe la diferencia es que los socialistas las entienden como desigualdades focales como un foto finish que no es que es inamovible las desigualdades sociales son siempre movibles tienden a estar cambiantes hay empresarios que triunfan un año que el año siguiente están en la bancarrota hay negocios de larga historia y largo volumen detrás y que al día siguiente quiebra nadie se acuerda de kodak nadie se acuerda de 20 bueno 20 de hecho hizo una reconversión telefonía móvil no pudo mantener el negocio que tenía de red social nadie se acuerda en gran medida de snapchat al menos en españa es decir hay grandes empresas grandes colosos que eran too big to fail como se suele decir en el mundo de las inversiones y han fallado precisamente porque se han alejado los intereses de los consumidores un empresario está siempre al servicio de los consumidores está sumiso a lo que la sociedad le demanda que produzca luego la desigualdad siempre es como digo concerniente a la vida propia la vida misma también el mercado pero siempre es movible siempre juega ese top porcentaje de gente que amasa esa cantidad de dinero que nos parece digamos bochornosa siempre está cambiando es verdad que existe siempre un 10 por ciento que puede tener mucho más que el anterior 50 por ciento pero es ese 10 por ciento está en continuo movimiento esa lista de grandes ricos o grandes fortunas no está en foto finish no ningún momento es algo inamovible hoy puedes estar en el pico y mañana estás en la ladera de la montaña y eso es algo como la vida propia y como la vida misma bueno creo que mi intervención se está prolongando demasiado entonces dejamos turno a james es mejor que lleves tiempo porque yo me pierdo sí sí bueno antes de pasar al otro bloque pues me parece que también sería interesante un turno de réplicas si para terminar con esto si quiere si quería decir algo más ángel o no no básicamente tratar intento ir rápido vale el tema de las empresas que estabas intentando decir que los comunistas no estamos a borde a las empresas no vamos a ser los comunistas no estamos en contra de las empresas comunistas que estamos a favor es que esas empresas sean dirigidas por los trabajadores por bueno para conseguir los intereses de la mayoría no es lo primero entonces otra cosa yo no he dicho que ser empresario sea fácil no he dicho que es el empresario a veces a veces no sea meritocrático en muchos casos es meritocrático ser empresarios bienes de una baja casta si bien es una clase social baja de acuerdo pero yo no critico que una persona puede llegar a ganar dinero de manera limpia es un empresario no básicamente lo que ocurre es que tú no puedes exigir no puedes hablar de que ese 10 por ciento es cambiante tiene razón ese 10 por ciento es cambiante desde luego que hay empresas que se arruinan y empresas que se levantan el problema es que ese 10 por ciento la mayoría de 10 por ciento no ha llegado allí por la meritocracia ha llegado por capital por capital que no venía de ellos no venían currado de ellos sino de atrás de herencias principalmente por ejemplo todos vimos el tuit de conocido por todos el tema de la madre o el padre de los más que tenía una una mina de gemas o algo así en la que no es que tratará muy bien los trabajadores me refiero pero básicamente lo que se critica es la meritocracia es decir desde dónde llegas y a dónde vas si no hay igualdad de oportunidades no vale para nada no vale para nada ese empresario si resulta que el de enfrente tiene un montón más de capital que yo el intenta emprender le sale bien porque obviamente tiene un colchón económico detrás pero yo como hijo de un obrero por ejemplo no tengo la misma oportunidad porque no tengo el mismo capital que con el otro puede empezar vale alguna cosita más el tema de la planificación dijiste que la planificación es imposible esto es falso totalmente se llevó a cabo en la unión soviética un momento se llevó a cabo en china y se sigue llevando a cabo en china en china llevan planificando la economía desde la entrada de la república popular china ahora obviamente esto es otra cosa completamente distinta ahora gestionan el capitalismo pero la economía se sigue planificando son planes quinquenales y que yo sepa está saliendo bien está saliendo bien está saliendo también que es de los países con menos pobreza extrema sacó 700 millones de personas de la pobreza con planificación central su economía se basa en eso y un 50 y un 70 por ciento de las empresas tienen un sindicato sindicato vinculado al estado del partido comunista y han sacado un montón de gente de la pobreza entonces la imposibilidad del socialismo es totalmente falsa se ha aplicado que obviamente el socialismo fue derrotado claro que fue derrotado el socialismo yo he dicho que no pero ni el capitalismo y el socialismo son imposibles de llegar a la práctica son sistemas totalmente viables la única diferencia que hay es que en el socialismo se beneficia a una mayoría y en el capitalismo se beneficia otra minoría puedes justificar una puedes justificar otro estar en contra no estar en contra y creo que es lo último el tema sobre el colapso la urs la unión soviética no colapsó porque se planificará la economía obviamente en parte si un pequeño porcentaje sí que pudo ser por por la no modernización no es cierto que llevaron muy atrás la modernización pero básicamente lo que ocurrió en la soviética es desde la muerte de stalin desde que entró khrushchev nikita y dio el discurso contra stalin a partir de ahí es cuando empezó la desestalinización y a partir de ahí es cuando las filas burgueses empezaron a ingresar en el partido en unas épocas más en otras épocas menos destacamos gorbachov y el sim sobre todo sobre todo gorbachov que fue el que puso la punta de lanza la destrucción de la unión soviética la unión soviética se destruyó desde fuera por parte de potencias como eeuu es algo normal es la dialéctica de estados son sistemas diferentes chocan más que chocan chocan aposta para derribar uno al otro uno compite con el otro es algo completamente normal y la unión soviética pues obviamente también colapsó por las fuerzas internas porque se destruyó tanto dentro como desde fuera un ejemplo no es unión soviética nos vamos a yugoslavia yugoslavia colapsó el socialismo yugoslavia no existe para la antigua yugoslavia las repúblicas colapsaron poco el socialismo fue un poco parecido a unión soviética para ponerte así una analogía pero no tan bestia que fue cuando el bombardeo la otan y tal es un ejemplo de lo que podría haberle pasado a unión soviética si no se hubiera reforzado tanto no que es la agresión es el capitalismo de que ya sacamos la conclusión de que cuando existe el socialismo el capitalismo ver con el socialismo pero va a hacer juego sucio va a hacer juego sucio como hizo la unión soviética va a hacer juego sucio como hizo en el rda y en el rda se colaba muchas de las filas de la república federal alemana que por cierto más de la mitad del partido gobernante de la república federal alemana era heredero de la alemania nacional nacional socialista también se puede hacer como ha sido con cuba que se le establece un bloqueo lo que de embargo le podemos llamar como queramos lo que sabemos está perdieron miles de millones de dólares y pierden no sé cuán bueno pero un montón ya tienen bloqueado el comercio obviamente pueden comerciar pero en menor parte y han perdido un gran capital el cual podría haber sido destinado un montón de cosas no pueden comprar ciertos medicamentos y más carencias que es de donde vienen muchos de las carencias que actualmente entonces él básicamente pues es que ni el capitalismo es imposible ni el socialismo es imposible los dos pueden ser llevados a la práctica sin problema ninguno y nos puede gustar uno más o un otro pero ya sabemos quién así no te quería hacer una pregunta para terminar así así se ha hablado del tema de la acumulación de capital y todo respecto pero no se sacó no se ha hablado de un tema que de hecho salió en los comentarios que es el tema de la pluralidad crees que actualmente se me puede hablar todavía de una pluralidad y de un robo del tiempo de los trabajadores por parte de los empresarios presidencia desde se puede se puede seguir hablando de la plusvalía hoy ayer y antes de ayer y mañana obviamente no podemos no podemos calcar las teorías de marx en su momento hoy entendemos que coger lo que se equivocó más y adaptarlo no digo revisionar en parte sí que revisionar pero no ese tipo de revisionismo sino adaptar a la realidad actual al contexto nacional y la plusvalía así que sigue existiendo desde luego puedes desarrollar el punto y decir en que se equivocó marx más que es que se equivocó que es que no dejó claro por ejemplo el tema de la extinción del estado cuando hablaba de la extinción del estado ahora del estado en que estado que se extingue el estado para llegar la sociedad comunista se extingue el estado y los trabajadores no se realizan desde el estado o que se extingue el estado capitalista y se erige un estado socialista es por ejemplo algo que se equivocó que para así decirlo no lo dejo muy claro pero viendo la plusvalía es obvio el empresario tiene ganancias y si por ejemplo yo sé bueno un ejemplo muy típico lo siento por ponerlo pero amante ortega las fábricas que tiene en cualquier país él no es el que emplea su tiempo y su fuerza de trabajo en que ese capital crezca ese todo básicamente todo ese dinero que se genera y que son sus ingresos su forma de vida vienen a cuento de los trabajadores si los trabajos producen un exceso exceso que se queda en empresa es algo totalmente normal y bueno puede ser justo y lo veo totalmente justificado es justificable desde el punto de vista del capitalismo no veo ningún problema en tanto que socialistas como capitalistas reconozcan existencia de plusvalía nosotros no la justificamos por decir la atacamos y vosotros la podéis justificar sin prueba vale pero hay temas económicos y en temas económicos teóricos muy muy pobre ahora en el siguiente bloque vamos a hablar un poco también de temas económicos y si quieres puede desarrollar también un poco más lo de china y lo de cuba ahora jacobo si quieres cerrar rápido este este bloque en dos minutos de intervención o alrededor y ya pasamos al siguiente entonces es que mi problema es que la estructura está siendo demasiado variada es decir no podemos partir de moralidad y terminar hablando de yugoslavia porque de alguna forma hay que centrar el debate o en lo teórico y luego si quieres nos movemos un poco en lo práctico hay que centrarse en la moralidad del estado en la moralidad de intervención si queremos hacerlo así si tengo que fingir mala moralidad no puedo responder a todas las cosas que ha dicho entonces igual es mejor que las deje para después y me fina ahora en cerrar la moralidad si termina de hablar de la moralidad porque luego ya vamos a hablar sobre la viabilidad económica de cada sistema también puedes tratar el último concepto que hablamos de que bueno que expulso jandro de la pluralidad también si quiere para el siguiente bloque de lo económico vale pues entonces para para cerrar el tema de la moralidad la moralidad entonces el argumento de la moralidad es que el comunismo es principalmente inmoral por ser un sistema basado en la coerción basado en la coerción hacia los individuos y hacia las acciones individuales de la gente es decir el comunismo no permite planes individuales de la gente el comunismo no permitiría a mí emprender un negocio no me permitiría a mí emprender mi propia empresa sino que me ubicaría según la red estatal dijese o según el planificador central dirimise que yo puedo producir más para digamos la sociedad o eso es al menos lo que dicen ellos luego si yo tengo la aspiración por ejemplo de convertirme en un surfista californiano y no dedicarme a por ejemplo producir metralletas o producir balas para una guerra contra eeuu el comunismo no me dejaría hacer eso simplemente porque el planificador central lo que haría sería someter mi plan de vida mi proyecto de vida individual al interés común y ese es el gran problema que tiene el comunismo que somete los planes y los intereses individuales en base al interés común sin darse cuenta que los intereses los intereses individuales son los que hacen precisamente que el capitalismo saca tanta gente de la pobreza porque es que hablas de sacar a gente de la pobreza y no hablas y no das datos luego daremos datos si quieres daremos referencias sobre la cantidad de millones de personas que están saliendo a la pobreza gracias al capitalismo y únicamente gracias al capitalismo el interés individual lo que premia y lo que hace es que cuanto mejor servimos a nuestros compañeros cuanto más armonizamos o disciplinamos nuestro comportamiento a servir al que tenemos enfrente más ganamos luego si queremos de verdad defender la moralidad y si queremos de verdad tener un sistema justo lo que tenemos que hacer es dejar que la gente sea libre dejar que la gente emprende el proyecto de vida que necesite o que le parezca adecuado sin tener que someter a nadie a un particular interés nacional que sea ganar a estados unidos por ejemplo que sea llevar a cabo la revolución obrera porque es decir porque no puede haber gente que simplemente su proyecto de vida sea dedicarse a la realización intelectual a leer libros simplemente no no se puede porque el planificador central tiene otro destino para para esa persona concreta y esa es la realidad del comunismo y es la realidad de la intervención y la realidad de la inmoralidad que tiene un sistema también puede intervenir por fa pero en el comunismo no te obligan a leer libros en el comunismo no te obligan a ser profesor si no quieres profesor en el comunismo no te obligan a y un una extensión de cosas vamos a ver se pueden decir se puede decir lo que se puede decir la experiencia vamos a la unión soviética tú obviamente si nacías te formabas tal básicamente la característica principal era es que combinamos la formación con el trabajo que igual sí que trabaja un poco te orientaban ellos desde luego al ser menor pero bueno el caso tú una vez te quedabas formado te formabas en lo que querías escogías la universidad que querías en igualdad de oportunidades no como hoy que si uno se va a una universidad privada yo me voy a una pública yo no pudiera la privada y no igualdad oportunidades porque no podemos no tenemos derecho a estudiar lo mismo había igualdad oportunidades de aquella y se formaban en la labor que querían si uno iba a estudiar educación pues se quedaba de profesor y si otro estudiaba tal estudiaba tal no hay eso en el capitalismo hoy en día a la gente que tiene dinero ocurre igual hace lo que quiere a las universidades que quiere sea una privada es una pública sin embargo a la gente pobre a la gente que no tiene recursos a las cuales tampoco se les da y se le achaca que esa falta de recursos es por su falta de emprendimiento y por su falta de de habilidad para emprender porque se enfoca ese emprendimiento al máximo igualdad de oportunidades que no sé qué sentido tienen emprendimientos iguales por tienes pero en el caso también habla sobre la libertad que diría si no hay libertad en el comunismo claro igual lo que no hay es libertinaje es decir tú no puedes coger y publicar un artículo en prensa cagándote en la raza negra por ejemplo te censurarían te censurarían y la censura no es nada malo y la libertad no es libertinaje libertad es conciencia de la necesidad ojo porque por tu pretexto resulta que si un empresario que posee medios de producción y le va mal la empresa parece ser que ese hombre porque ha hecho lo que quiere es más libre que un obrero que por ejemplo puede ser una pregunta si vamos a interpelarnos es lo mejor mencionaste algo una idea interesante si el empresario tiene beneficios es porque está explorando explotando el trabajador necesariamente entiendo o está robando parte del producto del trabajo de ese trabajador obviamente depende un empresario no tiene por qué tener uno tiene por qué tener asalariados pero depende de la concepción un empresario un gran empresario dices un empresario dueño de una multinacional o dueño de una panadería o qué te refieres no a ver a ver si un empresario tiene un asalariado lo está explotando esa es teoría marxista si un empresario tiene un asalariado lo está explotando da igual que sea uno está trayendo su plusvalía claro está trayendo su plusvalía sí vale mi pregunta es si un empresario tiene ganancias es porque está explorando al trabajador y le está pagando sustancialmente menos de lo que debería de pagarle si un empresario tiene pérdidas y le paga al trabajador igualmente significa que el trabajador está obteniendo una plusvalía del empresario lo está explotando si el si el empresario le está pagando el mismo dinero al trabajador es que el empresario es tonto porque está pagando más de lo que tiene y está sacando dinero de su hucha básicamente no está está siendo explotado por el trabajador no no está siendo explotado lo que está lo que le pasa es que no ha sido un buen empresario no ha sabido llevar su negocio por ello tiene que cerrarlo o tiene que pedir o tiene que pedir una ayuda del estado ojo eh tiene que pedir una ayuda del estado oye jandro pero antes en tu introducción recuerdo porque lo anoté aquí tenías una frase que era un poco como cuanto más quiero más voy a ganar si eres empresario ahora me estás diciendo que si un empresario le ha ido mal y tiene pérdidas es porque no ha hecho las cosas bien como empresario entonces oye no sé no es exactamente lo que estamos debatiendo y si no es un empresario comunista porque puede ser la razón porque me estás admitiendo que un empresario está siendo recompensado por ejercer una función empresarial de manera acertada por servir a los consumidores de forma adecuada y si tiene pérdidas y incurren pérdidas es sólo porque no se está ajustando a las demandas individuales de aquellos que quieren consumir en un mercado no yo no yo no he dicho eso yo he dicho que si no lo hace bien la empresa si no gestiona no he dicho he dicho gestiona bien la empresa no he dicho que no se ajuste a las demandas del mercado en mí o sea no he dicho mercado en estos últimos dos minutos que llevamos de intervención he dicho que no ha llevado bien la empresa sea por x o por y otra cosa un empresario no tiene por qué tener pérdidas sólo por no llevar mal la empresa puede llevar bien la empresa pero sin embargo venir otras otras de los de otros factores como puede ser ahora la pandemia y echar la quiebra es algo totalmente normal no es porque él lo ha hecho lo haya hecho mal y yo no estoy demonizando al pequeño empresario ojo yo estoy demonizando a un dueño de bar no estoy demonizando que si me defiendes la teoría de la explotación y la existencia de plusvalía tienes que demonizar exactamente y de igual forma al panadero de la esquina que tengo allí que no lo estáis viendo que que a mancio ortega no no funciona así porque con que porque porque no es lo mismo mancio ortega que da malas condiciones a sus empleados que les paga tres duros que el panadero pero a ver si si eres comunista si crees realmente la teoría de la plusvalía en la teoría marxista de la explotación la explotación es explotación independientemente de cuántos trabajadores haya es decir que si no tienes un empleado y este es de clase obrera atendiendo a clase obrera a las determinadas condiciones que marcaba más cierto nunca llegó a definir bien lo que era la clase obrera muy curioso porque él era de clase obrera y ingles también cuando él era un burgués y ingles tenía una fábrica textil de las mayores de su país muy curioso de alguna forma serían iluminados y les entraría la mentalidad obrera no entiendo muy bien cómo pero el caso es que la si defiende la explotación se defiende la explotación del panadero que tiene dos empleados de la pequeña y mediana empresa que es la que prolifera en españa o de la gran multinacional de la exactamente la misma forma de hecho es que te voy a decir una cosa muchas veces las grandes empresas son precisamente las que mejores condiciones dan los trabajadores te pongo un ejemplo mercadón ha ganado varios premios seguidos a la compañía del año por ser muy bien valorada por sus trabajadores por pagar a un cajero mucho más de la media del mercado que le paga a un cajero es decir por remunerar a la gente bien y por dar unas buenas condiciones entonces exactamente no que lo que digo es que me dices que el beneficio de Amancio Ortega proviene de explotar a la gente y darles malas condiciones y lo que te digo es que existen datos empíricos acerca de grandes empresas que dan buenas condiciones a trabajadores y aún por encima producen ganancias es decir que saben llevar bien su negocio como tú has dicho antes que producen ganancias por saber llevar bien su negocio y ser buenos empresarios un momento pero con saber bien llegar su negocio yo quiero en brown producir beneficios a Mancio Ortega sabe llevar bien su negocio pero sabe llevar a la puta madre mira dónde está en la lista Forbes debe estar por ahí que lo lleva tan bien que tiene un mundo de pasta joder yo no sé yo no niego que mercadona de buenas condiciones yo no estoy diciendo que Inditex aquí en Arteixo al lado cuando tiene los trabajadores serán las que están costureras o costureros o informáticos o tal no digo que no es de buenas condiciones y que les pague bien yo es un montón en ningún momento lo he negado pero los explotan ayer es hay explotar ayer es hay que explotar ayer o no como inditex o Amancio Ortega también explota al trabajador de Arteixo o solo explota al trabajador de China para que a mí me quede claro vamos a ver extrae las plusvalia por ellos explota a los dos a uno le da a buenas condiciones lo tiene contento lo trata bien y ahora te puede dar unas condiciones inhumanas pero extrae plusvalia de ambos o no extrae plusvalia de ambos claro que sí también extrae plusvalia si vamos a ver si yo que sea un dueño de un bar y tiene dos empleados a no ser que sea un bar de carácter cooperativo que no todavía no sé dónde va eso también si extrae parte del valor que producen si es la explotación pero vamos a ver el pequeño negocio y pequeño y mediano negocio es algo es vamos a decir como decir nosotros del estado vosotros estáis en contra del estado y decir que es un mal necesario pues yo voy a decir que el pequeño y el mediano negocio como decir vosotros al igual que el estado es un mal necesario para el para llegada del socialismo no tengo el chat abierto pero estoy leyendo los que ponen que me andan llamando mis mal y esas cosas y me parece gracioso sí 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 pero a ver por intentar por intentar volver a yo te entiendo lo que quieres decir que tengo la doble vara de medir entre un pequeño empresario hombre la tienes desde luego sí sí ya lo sé claro que la tengo lo que digo es que tener esa doble vara de medir es incoherente con los principios marxistas y con defender la teoría de la explotación la teoría de la explotación se defiende o en todos los casos o en ninguno es decir no hay un punto intermedio no existe un gris es o A o B uno o dice que cualquier empresario por necesidad tiene que explotar a los trabajadores para obtener beneficio y ganancias o uno admite que un empresario realmente obtiene ganancias por lo que digo atender a las demandas individuales que existen en la economía ser perspicaz saber estar alerta saber identificar aquellos gustos aquellas pequeñas necesidades que tiene la gente y saber dárselas y ahora vamos a algo interesante porque es que estamos hablando de plusvalía y de explotación sin que me definas exactamente uno que es la plusvalía y dos que es la explotación quizá podría ayudar eso a entender por qué un panadero me dices que no explota y vamos a hacer así como la plusval, vamos a ver la explotación existe cuando existe la extracción de plusvalía o sea la explotación es la extracción de plusvalía en menor o en mayor medida la explotación obviamente pero explotación por la que un trabajador esté explotado no implica que viva mal simplemente que se extrae la plusvalía simplemente es extracción de plusvalía la explotación ¿qué es la plusvalía? ¿de dónde proviene la plusvalía? la plusvalía es el valor añadido que el empresario extrae del trabajador para quedarse él obviamente y producir beneficios si el trabajador produce X dinero pues el empresario se va a quedar X partido de 3 por ejemplo ese valor añadido que se queda es la plusvalía o sea no sé para qué me preguntas que es la plusvalía si es algo empírico que me refiero es un término que no hay que consultar la duda hombre a ver te lo pregunto más que nada antes y por principio porque estamos en un debate luego es normal que uno te lance preguntas y otro la responda al igual que tú puedes lanzarme preguntas cuando quieras entonces no de todos modos la valía académica de la plusvalía parece que estoy negando algo así como que la tierra es redonda no está certificado ni está académicamente reconocido es decir la plusvalía por cierto ha sido refutada ya hace más de 100 años por un teórico economista austriaco que se llamaba von Baber es normal que no esté reconocida ¿cómo? es normal que no esté reconocida obviamente el sistema no va a reconocer no va a reconocer uno de los principios de la ideología que va contra ese propio sistema desde luego a ver es algo básico o sea es que quiero acabar un punto y es difícil iniciar otro pero es que esto ya me hace obligarme a preguntarte entonces ¿cómo es que Marx podría ir en contra del sistema si vivía en el propio sistema? porque me estás diciendo ¿cómo va a reconocer que puede ir en contra de ese sistema? ¿cómo va a reconocer que ese sistema es malo si no puede ir en contra del sistema? no, 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 creo que no me entendiste o no me expliqué yo bien me refiero, dices que hoy en día la plusvalía hoy en día la plusvalía no está reconocida académicamente dices ¿no? dices que no está amparada por ningún estudio ni nada no, a ver, es que simplemente está refutada teóricamente o sea, luego paso a la refutación si quieres ahora añadir que yo sé, el debate de la economía yo dije que economía no me iba a meter porque no no tengo ni puñetera idea en además es ventaja, tú no estudias economía hombre, sí, estudio economía pero entiendo que si uno es marxista y defiende la teoría de la explotación será porque tiene unos conocimientos mínimos acerca de lo que es la teoría de la explotación vale, vale y ahora te los expuse, te dije lo de la teoría de la explotación vale, o sea, pero puedo decirlo o es injusto hombre, sí, dilo, 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 claro que sí pero digo que tampoco es plan de entrar en debate económico puro y duro ni en el cálculo económico ni que el socialismo es imposible en el cálculo económico cuando precisamente ese tema no ha sido preparado ni nada ni era esperado a ver, que no era esperado aclaro o sea, aquí no hay nada inesperado ambos tenemos ah, bueno, vale, 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 de acuerdo digo, por aclarar ambos tenemos la misma información acerca de cómo se iba a desarrollar este debate sí, 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 claro, moralidad sobre el socialismo y el capitalismo vale, efectivamente bueno, entonces no no, no, no es que haya algo inesperado lo que digo es que vamos a hablar de pluralidad vamos a hablar de teoría del valor de trabajo vamos a hablar de la teoría de la explotación marxista no porque yo estudie economía sino porque es que hay libros o hay cosas tan básicas que puede leer cualquiera y entenderás que la pluralidad es algo que no es ni cuantificable ni siquiera tiene existencia per se para empezar la teoría de la explotación está basada en la teoría errónea del valor de trabajo teoría errónea del valor de trabajo que por cierto los marxistas le deben tiene una herencia ideológica con los economistas clásicos esto es muy gracioso porque los economistas clásicos que normalmente se dicen se dicen o se acusan de liberales como Adam Smith defendían la misma teoría de valor de trabajo que defiendes tú como comunista o defendía Marx la teoría de valor de trabajo lo que dice es que los bienes el valor de los bienes viene determinado principalmente por la cuantía de horas que ese trabajador está implementando está vertiendo en el proceso productivo de esos bienes entonces lo que dice la teoría de la plusvalía y de Marx y la estoy explicando sin ningún tipo de sesgo sí, sí claro sí, sí es que el empresario paga sustancialmente menos y extrae esa plusvalía o ese beneficio y esos son los beneficios empresariales según Marx ahora esto tiene varios problemas el primero de ellos es la teoría del valor de trabajo que no se sostiene por ningún lado la teoría del valor de trabajo es intentar sostener que el valor de los bienes es objetivo que este móvil tiene un precio objetivo o que este vaso tiene un precio objetivo y no es cierto porque el precio de las cosas y de los servicios y de cualquier cosa que se ofrecen al mercado es necesariamente subjetivo eso quiere decir que yo puedo pensar que este vaso vale 5 euros tú puedes pensar que vale 3 y uno te puede pensar que es tan feo que ni lo compraría entonces la diferencia que existe en el enfoque subjetivista de la escuela austríaca y marxista determina totalmente que la teoría de la plusvalía no existe y ponemos un ejemplo muy básico existen bienes de la naturaleza que no incorporan ningún tipo de trabajo si te los encuentras por ejemplo tú si te encuentras una moneda del imperio romano probablemente haya gente dispuesta a pagarte muchísimo por ella y esa moneda probablemente no haya integrado una cantidad de horas que sea cuantificable el día de hoy si te encuentras por ejemplo si vas a un museo o si vas a un sitio o una galería de arte en la que está empujando por cuadros probablemente verás que un cuadro de Velázquez un Velázquez un Rembrandt un Picasso alcanza precios altísimos y no depende de la cantidad de horas que Rembrandt Picasso o Velázquez hayan invertido en hacer ese cuadro porque si no sería tan fácil como que yo me ponga a pintar cuadros el mismo número de horas que Rembrandt Velázquez o Picasso y me hago rico y eso no es así porque el valor de las cosas es subjetivo por eso hay gente a la que le gusta más la música clásica y estaría dispuesto por pagar por un recital del mejor pianista del mundo y hay gente que le gusta más el trap y estaría dispuesto a pagar una millonada por una entrada a un concierto de Zetangán que por cierto hay que tener bien mal gusto entonces lo que quiere decir esto y lo que se deriva es que la teoría de la pulsualidad no existe principalmente porque la teoría del valor de trabajo es errónea y esto si lo derivas con sus consecuencias lógicas y con las demás teorías que abarcan la escuela austríaca de economía el beneficio no proviene de explotar al trabajador el beneficio proviene de adelantar un capital mezclado con una cantidad de trabajo en un proceso temporal es decir desde que yo emprendo la creación de este bolígrafo pasa un tiempo determinado el trabajador es específicamente libre como para ponerse a trabajar autónomo produciendo bolígrafos y sin embargo no lo hace al trabajador lo que le están haciendo es adelantar su fuerza productiva pero eso hay que descontarlo por un tipo de interés el tipo de interés lo que diferencia es que yo no te puedo pagar lo que vale íntegramente este bolígrafo cuando termine de hacerlo te tengo que pagar sustancialmente menos porque te estoy pagando por adelantado a los trabajadores se les paga por adelantado si el trabajador esperase la modulación del proceso productivo recibiría íntegramente lo que aporta al proceso productivo pero es simplemente imposible que lo haga porque necesariamente hemos de incurrir en una sucesión de etapas en las que estemos creando ya sean bienes o servicios y eso es lo que edifica la 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 contraposición y la refutación a la teoría económica de Marx y no se sostiene como vi ¿me toca? si si quieres responder algo de si quieres como prefieras yo ya te dije mi conocimiento sobre economía es muy bajo ya te digo y así tienes que tener los mínimos ya lo sé el tema de la bueno que decías de la plusvalía de la explotación como que decías que bueno estaba diciendo que la plusvalía no es básicamente si un obrero cualquier trabajo porque un trabajador no solo un obrero hay un montón de tipos de trabajador pero si un trabajador produce todos los beneficios del empresario obviamente sabemos que salen del trabajador en función de las horas que el trabajador emplee en fabricar un producto o en realizar cualquier trabajo en función del trabajo que se le aplica a algún concreto determina el beneficio del empresario está más que claro entonces las ganancias del empresario obviamente salen del trabajador entonces se entiende que el trabajador extrae que el empresario extrae parte de lo que produce al trabajador es algo completamente ¿estás de acuerdo conmigo o no? que el empresario extrae el o sea el empresario es un beneficio del esfuerzo del obrero obviamente luego está su esfuerzo el empresario se beneficia del esfuerzo del obrero en tanto en cuanto el obrero se beneficia del ahorro de capital previo del empresario a la hora de emprender un proyecto ¿cuál es ahorro de capital? por supuesto ¿cómo? en el capitalismo no en el capitalismo la meritocracia no funciona y un emprendedor no tiene por qué haber ahorrado capital para aumentar esa empresa podría haber ni irle de herencia como son las mayores fortunas a ver el empresario igual no se lo ganó a ver dígame esto te lo intenté explicar al principio y es pragmático y es simplemente buscar datos si buscas la lista de Forbes de 1990 no es la lista de Forbes de a día de hoy y no es porque ellos se hayan muerto sino porque ni siquiera coinciden las familias en el capitalismo existe movilidad social algo que se determina mediante los proyectos que fracasan y los proyectos que triunfan y es lo que te dije por eso hay empresas que son dos años muy conocidas y todos las compramos y están en la boca de todos y al año siguiente están muertas bajo tumba enterradas y nadie se acuerda ya de ellas y ya te he mencionado unas cuantas Kodak era el prototipo de empresa que jamás podía caer y sin embargo a día de hoy Kodak no es nada porque no supo adaptarse al mercado porque no supo adaptarse a las innovaciones igual le pasó a Alcatel igual le pasó a Blackberry igual le pasó a Nokia no sé quién utiliza ahora mismo Nokia yo al menos no conozco a nadie que tenga un Nokia vale pues esto esto rebate y refuta la posición de que simplemente el empresario es empresario y se pone a explotar trabajadores y pasa a ganar dinero porque es que si fuese tan fácil ganar dinero como explotar a la gente los empresarios no incurrirían en pérdidas ¿cómo me explicas que un empresario incurre en pérdidas? si es tan fácil como ponerse a explotar trabajadores si el beneficio por venido del trabajador ¿cómo es que hay empresarios que incurren en pérdidas? ¿qué han hecho mal? yo no digo que ser empresario sea fácil eso es lo primero yo no digo que gestionar una empresa sea fácil una empresa como Inditex una cualquier empresa como Adidas cualquier empresa está a un bar de no he dicho eso en ningún momento no digo que sea fácil lo que pasa es que cuando existe alguien que tiene propiedad sobre los medios de producción obviamente es apropia del trabajo de los que trabajan esos medios de producción es algo obvio que los beneficios obviamente hay algo detrás pues hay un posible esfuerzo detrás claro que sí no sale de la nada el negocio pero lo que estoy diciendo es que los beneficios vienen en función de la producción del trabajador nada más lo puedes me refiero lo puedes suscribir y admitir y seguir y seguir apoyando el capitalismo pero admitiéndolo obviamente no veo ningún problema eso es algo completamente natural en el capitalismo y si los trabajadores es muy fácil si los trabajadores se ponen en huelga si los trabajadores no producen la empresa se va a la mierda me refiero no tiene pérdidas no es que se vaya a la mierda pero deja de ingresar a ver pero esto también es un tema interesante porque a ver en teoría el comunismo y los comunistas lo que defienden más que nada su posición es partiendo del tema de la plusvalía entonces a ver me gustaría preguntarte tú si por ejemplo hay un país donde ya principalmente ni siquiera surgieron muchos partidos comunistas obreros porque no hubo tanta brecha entre burgueses y proletarios como fue el caso de Dinamarca por ejemplo si tú en una sociedad un obrero le paga lo que tú consideras justo un empresario le pagaría lo que tú consideras justo a un obrero estarías de acuerdo con el capitalismo o tendrías o tendrías que ser todo igual la propiedad privada o sea lo que más te molesta a ti igual que a otros comunistas es la plusvalía o que es lo que piensas que no es aceptable dentro del capitalismo si el empresario paga lo mismo que cobre a un obrero obviamente nuestra me refiero yo lo que defiendo es que cada uno cobre en función de lo que produce es decir si un obrero trabaja ocho horas ahora hay dos obreros que trabajan ocho horas pero uno es más productivo que otro obviamente no puede ser que los dos obreros cobren igual por trabajar al mismo tiempo los dos obreros tendrán que trabajar perdón que cobrar eso es interesante productivo sí sí está muy bien usado precisamente la productividad lo que determina es que hay trabajos que llegan más al proceso productivo y otros que llegan menos y eso es cuantificable es decir pero los marxistas no diferencian entre trabajo productivo y trabajo no productivo no diferencian en lo que no diferencian en trabajo más productivo y trabajo menos productivo es decir para un marxista las horas de trabajo de un ingeniero son las mismas que las horas de trabajo de un labor de un lavado perdona decirte pero la Unión Soviética que fue la experiencia práctica en el socialismo no cobraba lo mismo un maestro que un obrero y no cobraba de ahí precisamente salió una de las corrientes conocidas el estagnobismo es aumentar esa productividad al máximo y obviamente no todos los obreros cobran igual y no cobraba igual un obrero que una profesora pero es que eso ni en el capitalismo ni en el socialismo ni en el feudalismo o sea es algo completamente lógico ¿sabes por qué no pasa eso? porque existen criterios de mercado que determinan que un ingeniero tiene que ser remunerado de forma superior que alguien que hace pan por el mero hecho de que un ingeniero ha tenido que conseguir un conocimiento concreto implícito normalmente que hacen que valga tanto que cobre pan el otro día el otro día por ejemplo más allá una anécdota estaba comentando con un amigo que estudia piano aquí en Varsovia que un afinador de piano cobra 400 euros por afinar un piano y eso no quiere decir que el valor de la hora del pianista sea o sea sea de alguna forma que digamos que el valor sea lo que el número de horas sea lo que hace que sea valioso el trabajo del afinador de piano lo que hace que sea valioso es que se ha hecho con un conocimiento que mucha gente no tiene que ha estudiado de una forma concreta y eso lo hace productivo en su trabajo y por cierto es que si defiendes que la gente cobre más por trabajos más productivos estás defendiendo una desigualdad y tú me estabas explicando que en el capitalismo uno de sus puntos inmorales era que existiese una desigualdad que haya trabajos productivos y menos productivos es profundamente desigual y me acabas de decir que eso es lo más común en el capitalismo en el comunismo e incluso en el feudalismo entonces uno de tus puntos anteriores se está cayendo las desigualdades que hablo en el capitalismo es la desigualdad es la dualidad patrón obrero no estoy hablando de la desigualdad entre trabajadores vamos a ver yo defiendo que por cada que cada obrero es que valen más para el comunista y trabajadores que valen menos yo pensaba que era simplemente mentalidad obrero mentalidad burguesa ¿qué? como que mentalidad obrero o mentalidad burguesa vamos a ver en el comunismo te pagan por lo que había dos clases sociales no había más que dos clases sociales muy claro que hay dos clases hay la clase trabajadora y la clase empresaria y la clase burguesa claro entonces precisamente no debes defender la desigualdad entre trabajadores o entre empresarios bueno repite porfa repite porfa se me cortaron los estes sí perdón digo que que no deberías de defender la desigualdad entre trabajadores que para Marx existía la diferencia únicamente de dos clases sociales los burgueses explotadores que ahora en día llamáis empresarios y los obreros o sea no existirían más capas sociales que por cierto has puesto una mueca rara cuando hablas de mentalidad uno de los puntos fuertes 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 de la teoría marxista es el polilogismo y el polilogismo lo que defiende es que la estructura lógica de los burgueses no es igual que la estructura lógica de los proletarios o de los obreros y eso es lo que hace que los marxistas puedan defender hasta sus últimas consecuencias lógicas sus teorías y que los burgueses abobinen de ellas o no las entiendan entonces Marx de alguna forma crea un cerco protector una especie de escudo hacia las críticas hacia su teoría diciendo que la mentalidad capitalista no es capaz de entender su teoría porque está hecha para mentalidad obrera entonces no te rías cuando hablo de diferentes mentalidades entre obreros y capitalistas o burgueses porque realmente defendía que nuestra estructura lógica es distinta no sé qué mentalidad tiene no sé si conocías este punto de la mentalidad y si te parece normal que yo diga no puedes criticar mis teorías simplemente porque tu mentalidad es distinta a la mía y tu estructura lógica es distinta a la mía Marx no dijo que no podías criticar no te quitaba de criticar dice que no las va a llegar a entender porque ellos juegan un papel en la sociedad precisamente contra básicamente los obreros van contra por decirlo contra los patrones es decir no es que te prohíba de criticarla es que decía que no podía entenderla es otra cosa y respecto a lo de a lo de ¿por qué no puedo entenderla? porque tenemos una mentalidad distinta la gente que no creemos en el comunismo no, yo no he dicho eso yo no o sea obviamente una mentalidad distinta tenéis tenéis una ideología diferente pero pregunto si tenemos algún tipo de imposibilidad a la hora de entender los argumentos no como ese tenéis imposibilidad para nada bueno entonces ya de primera se está renunciando a uno de los puntos de la teoría marxista que es el polilogismo pero vamos a ver Marx no estaba llamando retrasados a los empresarios simplemente estaba diciendo que no podían aceptar o no podían entenderlo obviamente la clase dominante no va a aceptar y tragar con la posición de la clase baja oye pero una pregunta así personal o sea yo soy clase dominante por no defender el comunismo y tú eres clase baja no de clase dominante hablo de la burguesía la que tiene los medios de producción tú no eres clase dominante bueno igual sí no sé pero entonces cualquier persona que no defiende al comunismo es porque no porque se está viendo beneficiada por el sistema capitalista y entonces no le conviene defender los intereses no no la gente que está alienada bueno mira creo que bueno vale pues vamos a ir pasando un poco ya al siguiente tema que bueno como habíamos hablado vamos a enfocarnos un poco más en este bloque en política comparada por así decirlo en la viabilidad de los dos sistemas donde aquí como habéis comentado antes un poco por encima también si quiere empezar Alejandro con este tema puede defender la Unión Soviética Venezuela Cuba China porque el sistema ha sido mejor para ciertos países que no ha adoptado y bueno luego Jacobo por el lado contrario vale un pequeño apunte el tema de Venezuela Venezuela lo que hubo en Venezuela y lo que hay en Venezuela es socialismo democrático el mismo Chávez dijo en su momento que él no era marxista precisamente Chávez lo ve exponiendo cada año con el aniversario de la muerte de Trotsky un tuit de apoyo a Trotsky entonces Venezuela no es un ejemplo de comunismo no es un ejemplo de socialismo democrático simplemente vale el tema de la viabilidad del socialismo vamos a ver tanto como dije antes tanto el socialismo como el capitalismo son sistemas viables que benefician a una clase o benefician a otra es otra cosa la viabilidad básicamente un repaso así por encima del socialismo por ejemplo en la Unión Soviética pues se estableció el socialismo y tuvo sus logros en Cuba también en China también que es viable o no pues se ve en función de la práctica por ejemplo en la Unión Soviética tenemos la jornada se estableció por convenio la jornada laboral que actualmente tenemos es decir nos otorgó todos los derechos laborales de los que hoy disfrutamos un gran sistema de sanidad público un sistema de educación pública la carrera espacial el primer primer animal aunque son el ridículo que fue al espacio el primer hombre la primera mujer que fueron al espacio algo muy importante demostrando la logística del socialismo y demostrando que sí que es posible organizar el socialismo y vencer al capitalismo precisamente está un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial cuando los cuando los soviéticos ganaron la Segunda Guerra Mundial bueno ganaron los aliados desde luego la Segunda Guerra Mundial obviamente con una intervención mucho mayor de los soviéticos y respecto pues a cualquier cualquier otro país que ha puesto en práctica el socialismo podemos poner por ejemplo Cuba que actualmente en Latinoamérica tiene la mayor esperanza de vida una esperanza de vida la cual está al rasgo de Estados Unidos y por encima ni por algo creo que un poquito por encima pero bueno es insignificante ¿qué más? es un ejemplo también de solidaridad de ver como el socialismo es solidario y es posible y bueno ya estuve ayudando ahí a la pandemia ahí atrás con un montón de países mandando médicos es uno de los países reconocidos por la OMS de Latinoamérica que no tiene no posee desnutrición infantil y bueno pues respecto a China actualmente podemos ver cómo sacaron 700 millones de personas de la pobreza son los 700 800 siguiendo con la aplicación pero bueno China actualmente no es un ejemplo de comunismo desde luego es un un asesismo si queremos llamarlo socialismo de mercado hay un debate bastante cantante entre si es un capitalismo de Estado con concepción con evolución hacia una sociedad socialista o si es directamente un 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 socialismo de mercado básicamente es eso la viabilidad recalco la viabilidad de los dos sistemas los dos sistemas son viables obviamente otra cosa que uno beneficia a unos y otra cosa que otro beneficia a otros vale pero entonces una pregunta también en este sentido para terminar con tu intervención consideras que los experimentos por así decirlo que se han llevado a cabo de la ideología socialista o comunista han sido positivos generalmente a través de la historia generalmente han sido positivos porque por ejemplo han inspirado a otros países y a muchas de las huertas para liberarse del yugo en movimientos anticolonialistas como varios en África por ejemplo en Burkina Faso cuando llegó Tomás Sancara y con la revolución liberó a su país a Burkina Faso en el imperialismo francés por ejemplo Cuba la revolución cubana al principio no era de claro de carácter socialista pero luego fiel de carácter socialista se liberó de la opresión yanqui del imperialismo yanqui gracias a la inspiración de la Unión Soviética de la revolución de octubre y también por ejemplo China que se liberó de la ocupación del intervencionismo japonés y del intervencionismo británico gracias a basarse en la experiencia de la revolución de octubre que fue la pionera de 1917 que gracias a ella se fueron desarrollando varias experiencias y a día de hoy el estado del bienestar que tenemos muchos de los servicios públicos que tenemos por los que hay unos mínimos por los que el capitalismo ha coincidido unos mínimos tanto la clase obrera como toda la población ha sido por esa presión del socialismo el estado del bienestar básicamente surge de la presión del estado del bienestar que actualmente conocemos el de Bismarck surge por la presión del comunismo al capitalismo el cual cuando el capitalismo se da cuenta obviamente de que si no da unos mínimos a la población si no pone un contento mínimo a la población esa población se va a revelar y puede buscar una superación de su sistema y un derrocamiento de la clase entonces la experiencia del socialismo desde luego que ha sido positiva porque repercute en nuestras vidas a día de hoy con el sistema público y con la jornada laboral desde luego y no hace falta ser movimiento socialista de la Unión Soviética ha habido movimientos socialistas anarco comunistas anarquistas y socialistas a secas en España un montón de huelgas que se llevaron a cabo en España las cuales sí que potenciaban las jornadas de labores reducidas y un montón de logros que hoy en día disfrutamos que son herederos del socialismo Sí, bueno justamente de hecho el ejemplo que había comentado antes de Dinamarca sobre ese sentido donde allí precisamente por la protesta y la manifestación y tal se llegó a una mejora de la situación de los asalariados pero bueno no llegó a más cosas por así decirlo y bueno ahora Jacobo tu parte también en este sentido ya somos un poco más pragmáticos no tanto en la teoría que habíamos tocado antes si consideras que ha sido mejor si le ha ido mejor a aquellos países que han sido más vitalistas por así decirlo Bueno, es fácil de ver uno solo tiene que remitirse a la clasificación que hacen normalmente la Fundación Heritage y el Wall Street Journal acerca del índice de libertad económica de los distintos países del mundo uno lo ve y simplemente se refiere al top 5 lo compara contra el top que encabeza la cola y decide si prefiere vivir pues en Singapur en Hong Kong en Suiza en Mónaco en Lentzestein o si le gustaría más vivir por ejemplo en Zimbabue que es una opción muy respetable desde luego pero lo que está claro es que cuando hablamos de bienestar y cuando hablamos de mudarnos a un país en el que tengamos oportunidades y se nos retribuya más o menos bien y en el que el Estado nos deje en paz y tener una vida feliz y libre probablemente escojamos aquellos países que encabezan esta lista esta lista lo que hace es ponderar las distintas restricciones que hay por parte del Estado acerca de la intervención económica entonces por ejemplo miren cuán fácil es abrir una empresa cuán fácil es abrir negocios cuán fácil es contratar cuán fácil es despedir y mediante distintas ponderaciones si esa economía es abierta o es más cerrada hacen un ranking este ranking lo que demuestra es que los países más intervenidos económicamente que es lo que defiende en este caso Jandro son los que pues se descalabran se dan contra la cabeza y demás pero vamos a volver sobre unas cuantas cosas estaba mencionando o sea su intervención es muy heterogénea entonces me cuesta un poco seguir el hilo pero por ejemplo mencionó el Estado de Bienestar y dice que la forma de surgir en el Estado de Bienestar fue porque se vieron obligados para que surgiese el Estado de Bienestar bueno y decir que estamos bien gracias al Estado de Bienestar es muy fácil o sea es muy fácil de rebacir esto el Estado de Bienestar existe gracias a parasitar la economía privada no existiría el Estado si no fuese por vía impositiva luego el Estado existe gracias a la actividad privada de la economía gracias al capitalismo no podría existir no podría haber estado sin impuestos no podría haber estado sin parasitar la vida privada de las personas y los trabajos que realizan estas vía IRPF vía IVA vía sucesiones porque hay que cortar las herencias de la gente y demás porque es algo que defiende también Alejandro hablaba de que los salarios han ido aumentando también esto pues una vez más se contradice con la teoría lógica del socialismo que defiende la ley de bronce de los salarios Marx defendía esta ley que significaba que los trabajadores nunca podrían llegar a cobrar más que aquella cantidad necesaria para cubrir sus necesidades más básicas hoy vemos que la gente cobra más vemos que la gran cantidad de gente que ha salido de la pobreza y se ha incorporado a lo que llamamos clase media se pueden comprar un coche se pueden comprar incluso una casa de verano se pueden ir de vacaciones o pueden viajar o pueden ponerse en un avión cuestión de una hora y media o tres en la otra punta de Europa y esto es gracias al capitalismo por y gracias al capitalismo en tal caso a pesar de la intervención estatal que padecemos por volver sobre algunos puntos porque digo siento diseminar así la intervención pero así se me obliga la carrera espacial los grandes los grandes éxitos del comunismo y de la Unión Soviética en tal caso lo que justifican es que la competencia es buena es decir si la Unión Soviética llegó a semejantes logros como lo que dices lo que remarcas de mandar la primera mujer al espacio el primer hombre al espacio significará en tal caso que la competencia es buena que competir con Estados Unidos fue algo que retroalimentó que la Unión Soviética llegase a este tipo de cosas se habría que preguntar a costa de qué llegó a este tipo de avances tecnológicos y fue a costa de unas ineficiencias gravísimas gravosísimas que por cierto hacían que la vida en la Unión Soviética no fuese la mejor de todas queda latente en distintas obras pues no sé no hace falta mencionar a obras como el archipiado y demás pues que nos cuentan bastante de cerca lo que era la represión o lo que era tener tu vida cortada por lo que dice el Estado que tienes que hacer y tus planes individuales sometidos a lo que era el bien general y el bien común que por cierto lo decidía un gobernante no lo decidías tú que es algo que creo que si nos aplicasen a nuestra vida privada si nos dijesen que en vez de poder estar aquí haciendo directos y combatiendo y decidiendo qué propuesta es mejor y sin embargo tendríamos que estar haciendo otra cosa no nos gustaría y eso es precisamente lo que propone el comunismo o la intervención económica luego ya para terminar sobre la educación dices que tenemos unos básicos gracias al Estado de bienestar bueno esto no es así James Tuley tiene un libro publicado que es muy bueno que se llama The Beautiful Tree está traducido al español se llama El Bello Árbol en el que cuenta su sorpresa en los viajes que ha tenido a India a Kenia a distintas partes pobrísimas de África y al encontrarse que las clases sociales más empobrecidas y los niños que venían de una familia más pobre estaban yendo a clase y estaban siendo educados por empresas privadas empresas de educación privadas low cost allí donde los estados están corruptos allí donde la burocracia se queda con las ayudas provenientes de Europa y allí donde los profesores no tienen incentivos para ir a enseñar a los niños pobres había empresas privadas que por menos de un dólar al día pues estaban reviviendo educación a aquellas capas sociales más bajas luego allí donde el Estado de bienestar no está desarrollado porque no puede parasitar lo suficiente a una economía privada porque no dejan que la haya allí está la economía privada dando educación a esos niños pobres una vez más el Estado de bienestar si está aquí es gracias a nosotros y si estamos nosotros también es a pesar de él vale de acuerdo bueno vamos por partes el tema del índice de libertad económica que es súper conocido el más o menos los primeros países que están por el índice de libertad económica Leo el segundo puesto tenemos a Singapur Singapur el cual es un país con una intervención estatal tremenda la educación en gran parte es pública menos la privada que delegan a los extranjeros entonces Singapur tiene una alta una alta intervención estatal tanto en los transportes la mayoría de los transportes son públicos son de carácter público no lo llevan con bañas privadas entonces el índice de libertad económica bueno ya sabemos quién lo hace el función con sus intereses desde luego y en teoría aquí según pone el octavo país más libre es Emiratos Álvarez Unidos yo no sé dónde está la libertad libertad económica qué libertad económica la de que te tiran una piedra no por ser pobre está de puesto 8 está Emiratos Álvarez Unidos eso no sé cómo cómo puede ser posible por ejemplo Reino Unido perdón Reino Unido no Estados Unidos de 17 Estados Unidos en teoría según este índice es más libre que Noruega con la pobreza que hay en Estados Unidos que es mayor mayor al 20% y con la pobreza que hay en Noruega que es un país que básicamente está definido por el estado de bienestar aquí pone que Estados Unidos es más si vives en Estados Unidos eres más libre que en Noruega si vives en Emiratos Árabes eres más libre y si vives en Noruega y si vives en Singapur es más libre que si vives joder en Noruega y una pequeña puntualización un mito bastante extendido es el libro de Chipiel Agulag de Alexander Sogestin creo que era un reconocido franquista por ejemplo esta lo dijo su mujer una fuente un poco un poco tal por cierto no sé si sabes que los huertos del comunismo salen precisamente cuenta los horrores del comunismo ese libro si quieres te doy referencias marxistas Alec Nobel tiene una historia sobre la economía de la Unión Soviética y reconoce que el mayor desastre económico que se ha producido nunca y que se ha registrado nunca ha sido llamado comunismo de guerra en el que como te digo se suprimieron los precios se nacionalizaron todos los sectores y el estado pasó a ser el propietario de los bienes de producción Alec Nobel también era franquista no yo no he dicho eso pero vamos a ver el comunismo de guerra fue una etapa fue una etapa corta yo estoy hablando en general de la Unión Soviética no del comunismo de guerra que hubo errores en el comunismo de guerra claro que hubo obviamente hubo errores yo no he defendido no he defendido el comunismo de guerra no he defendido el comunismo de guerra lo que estoy diciendo es Alexander Sogestin bueno tú lo que estás hablando es de las muertes de los millones de muertos del comunismo supongo no he mencionado muertes en ningún momento pero bueno has mencionado los horrores bueno pues has mencionado Archipiola Gulag que es un libro de Alexander Sogestin que es sobre el que se sobre el que se sientan las bases de los millones de muertos del comunismo no sabes que dices que cuenta sí dijiste que cuenta los horrores ¿no? igual me equivoco ¿cómo? repite dijiste Archipiola Gulag cuenta las miserias y tal bueno cuenta lo que va la Unión Soviética vale pues este autor básicamente para ver bueno para ver cómo es incluye a los muertos por culpa del comunismo con los nazis de la Segunda Guerra Mundial son considerados muertos del comunismo para el autor vale y la mayoría de fuentes de este autor precisamente vienen de dos personas Robert Conkes no sé si lo conoces un empresario yankee muy famoso si no me equivoco y Goebbels Goebbels que es un fue el ministro de propaganda de la Alemania nazi fue una esa es la principal fuente el ministro de propaganda de la Alemania nazi que es de donde salieron los mitos y del olodomor de la posterior falsificación de la historia pero bueno el caso nada más creo que habéis comentado libertad económica Archipiola Gulag y habéis dicho algo más que os me olvidaré anotar la imposición del vengo aquí a agradecer que tenemos primera donación de nuestro gran amigo WK que dio un eurito para el canal así podemos traer más veces a Jandro gracias W un crack muchas gracias bueno habías comentado el tema de la imposición del estado que básicamente bueno uno de los fallas cambiando un poco no sé si tengo que o sea tengo que parar o puedo hacer una crítica al tema de tratar al estado como un como un tema maligno si quieres puedes terminar la intervención y hacer la crítica que quieras pero luego vas a hablar del último bloque vale no básicamente que hablabas de que el estado impone impuestos y lo tomas como malo básicamente es una de las carencias de algunos de los capitalistas no sé si te defines en el libertarismo liberalismo no sé en el anarquismo no lo sé en concreto pero básicamente es la crítica que muchos hacéis a la imposición del estado tomando el estado como un ente maligno cuando el estado es un simple intermediario o sea el estado cuando ve algo que no es justo lo que hace es pararlo depende que estado claro obviamente el estado español la mayoría de veces que para no lo hace porque sea injusto porque es un estado que sirve a los intereses que sirve en lo que me refiero el estado es la base de la estructura más igualitaria que ha existido en la historia que es la nación política la nación política en este caso la española se fragmentó al lado del estado y el surgimiento como surgió la nación política fue el estado el estado español unido todos los territorios luchando contra el estado francés que es posiblemente una pura dialéctica de clase entonces no hay que tomar al estado como algo malo cuando es algo simplemente regulatorio y si el estado lo dirigen aquellos que miran por el interés común imponen una serie de medidas que van por el interés común obviamente si no hubiera estado si no hubiera estado si todo fuera empresa privada cada empresa privada estaría regentada por una persona esa persona sus empleados sus trabajadores obviamente iba a querer ganar mucho abarataría los costes y no habría regulación ninguna para que en el caso de si tratara mal a sus trabajadores no habría ningún estado que interviniera entonces sería una anarquía total habría una explotación tremenda y un grado de pobreza tremendo también si no existiera el estado no había ningún ente que regulara nada más vale acerca de las de las anotaciones que ha hecho sobre los estudios de la de la fundación Heritage y Wall Street Journal y todo lo referente al índice de libertad económica bueno es algo tan simple como que te metas en su en su base de datos y en en sus ponderadores y veas por qué ponderan a Singapur por encima de Chino por qué ponderan a Estados Unidos por debajo de Noruega Estados Unidos es un país tremendamente intervencionista es uno de los países que más gasto público tiene del mundo lo que pasa es que no lo queréis ver porque es un gasto público en seguridad normalmente incluso tenía un gasto público tremendo en etapa de Obama y cuando se quiso implementar el ObamaCare en tema de de sanidad entonces no es que Estados Unidos por alguna operativa yankee aparezca en ese en ese índice por debajo de Noruega porque es así no es que simplemente te puedes meter en los informes y puedes contrastar la información no uno está aquí para que también lo debatan académicamente luego si ese informe está asesgado de alguna forma supongo que será fácil desmentir por qué Estados Unidos es más libre que Noruega por cierto no sé no recuerdo bien si fue el ministro de Noruega o de Dinamarca ambas economías que se suelen tomar como ejemplo de economías socialistas que en una intervención dijo claramente que no querían saber nada de que los llamasen socialistas que ellos no tenían nada que ver con nada del socialismo o del intervencionismo lo digo más que nada porque creo que has dado a entender que en principio Noruega sería una economía no, no, no no he dicho que sea socialista para nada solo he dicho que está por debajo dime sí claro, claro por debajo ha señalado que está por debajo bueno, yo lo digo ya también sí, el índice no es socialista obviamente no es socialista desde luego vale, al igual que Singapur por tener una determinada educación pública puede estar ponderada por otros múltiples motivos porque no existe igual que Emiratos Árabes está ponderada de esa forma entre otras cosas porque no existe un IRPF o es prácticamente inexistente es un tipo plano de un 10 o un 8% entonces es completamente normal que la ponderen por encima de España porque es que España estamos en una situación en la que las rentas más altas dan por unos 50 por ciento de lo que ganan así es que se nos van y gracias a Dios que se pueden ir porque muchos partidarios de tu ideología propondrían hacer una especie de muros para que no abandonaran ese sitio del país que es muy común por cierto en los países comunistas establecer muros es muy común no dejar que se vayan es muy común eso de que se levanten grandes paredes no para que la gente no alemania a disfrutar de la gran utopía socialista sino más bien para que no se salgan corriendo de ella pero voy a mencionar más cosas bueno Emiratos Árabes ya lo expliqué y acerca del tema de las cifras de los muertos del comunismo bueno eso es un debate que corresponde a la historia si queremos pasarnos al debate histórico podemos debatir sobre historia por supuesto también podemos debatir porque Cuba en 1950 tenía el índice per cápita superior al de Suiza superior al de España y a día de hoy pues no tiene absolutamente nada de eso esos son datos también que se pueden contrastar no estoy diciendo en ningún momento que el estado de bienestar no pueda lograr proveer muchísimos servicios hacer que incluso no tengamos que trabajar y proporcionarnos gratis cosas eso por cierto tendrá un final un final desastroso porque como digo el estado ha de ser necesariamente parasitario de la economía el estado se financia de la economía privada se financia vía impuestos de lo que producen los agentes privados si no no podría existir pero en tal caso hay que pensar a costa de qué es a costa de renunciar a la libertad individual y esto es volver un poco al debate de moralidad e irnos al bloque principal primero pero es algo tan simple como entender que las mayores capacidades de decisiones tengas más libre eres y el comunismo no puede ser libre o el estado te hace menos libre que por cierto has mencionado también no sé si en esta intervención o en otra anterior que la censura no tenía nada de malo bueno la censura lo que tiene es que de una forma arbitraria podemos decir qué opiniones son justas cuáles no o qué opiniones se corresponden y cuáles no eso básicamente bueno sí Jacobo que de hecho te corto yo un poco y así vamos a entrar al último bloque que de hecho tiene que ver con eso el último bloque que sería el de la viabilidad política por así decirlo que bueno que me resultaría interesante que cada uno ponga cuál le parece que es el mejor sistema político para establecerse y si es compatible con su sistema por ejemplo hay algunas críticas recurrentes de algunos socialistas que dicen que no puede haber una democracia si no hay un nivel mínimo de renta para cada persona para que pueda votar libremente y tenga el tiempo de hacerlo y pues bueno en ese sentido eso que cada quien diga qué sistema considera más pertinente y por qué y cómo no podría casar con su ideología por así decirlo inciso tenemos otra donación de Spontiax habla de Fidel Castro y el Cod Zombies pues muchas gracias si quieres empezar bueno muchas gracias por la donación y bueno en esta parte si quieres empieza tú Jandro que ya estaba hablando Jacobo vale acerca del modelo comillas perfecto por así decirlo sí de cómo piensas que por ejemplo no sé si está a favor de un sistema democrático y si en ese caso si consideras que es compatible el sistema democrático con tu ideología o el socialismo depende que el tema de democracia bueno democracia no es algún ibu es algo análogo hay democracias liberales democracias islámicas democracias obreras democracias orgánicas democracias formales democracias perisidenciales bueno podemos empezar a decir los tipos de democracia y no parar depende depende del contexto nacional básicamente no es lo mismo las condiciones que actualmente se ven en España con las condiciones que se puede dar en otro país por ejemplo cogemos a dos países que tengan un sistema de economía capitalista y queremos buscar el socialismo de ambos entonces no es lo mismo establecer el socialismo voy a decir en una animalada yo que sé bueno no cualquier en México que establecer el socialismo en España igual básicamente lo que estoy a favor es comillas de la consulta popular de las hay varios modelos ha habido varios modelos a la rueda de la historia hay un modelo modelo estilo Unión Soviética China que eran lo que se llama dictaduras de partido único no hablando de dictadura de manera respectiva sino hablando del sistema político que era una dictadura de partido único y ha habido otros modelos que bueno hay gente que los puede considerar como dictadores por así decirlo pero no había un partido único por ejemplo el de Alemania el de la RDA de la República Democrática Alemana que era un multipartidismo actualmente que es el que es vigente en China ¿no? que básicamente el modelo que yo defiendo el modelo ideal es un partido sobre el que gire en general la sociedad y el resto de partidos políticos y luego la existencia de otros partidos políticos con unos límites donde la gente obviamente se puede meter y las decisiones que lleve a cabo el partido político central parte de ellas en gran parte estén influidas por esos partidos que están orbitando en torno a ese satélite central por así decirlo bueno si quieres llamarlo si quieres pegarle democracia le llamamos democracia obrera es por ejemplo el sistema que actualmente hay en China donde el partido comunista chino no hablo solo del sistema electoral me refiero al sistema electoral y político no hablo del sistema económico ni lo que destinan de PIB en público y privado nada hablo del sistema que básicamente es si bueno la cámara representa un valor bueno los asientos que tiene el partido comunista chino en el órgano central no representan la totalidad tampoco representan tampoco como la mitad pero sí que hay una buena parte si no me equivoco un sexto un quinto de los asientos bueno ahora lo busco y me corrijo de los asientos que hay en el órgano central no pertenecen para nada al partido comunista chino hay partidos de otros tipos partidos con diferentes religiones y partidos que no son comunistas sino partidos mucho más moderados esos partidos hablan de la vida política al igual que las decisiones que se consultan con los ciudadanos muchas veces las cuales a nosotros no nos consultan como puede ser la constitución o cualquier otra decisión se consultan con esos partidos esos partidos tienen unas ideas esas ideas se van transmitiendo de manera vertical hacia el partido y es donde se aprueban o no se aprueban básicamente es ese más o menos el modelo pero bueno yo te digo es un poco adaptarlo porque el marxismo no es un dogma no es un dogma y hay que saber analizar la realidad y saber lo que es necesario y lo que no dependiendo de cada país obviamente no te puedes meter a pegar tiros por el monte buscando la revolución y buscando establecer aquí una dictadura de partido único porque eso sería totalmente irrealista y lo que querías es matar gente de manera de manera absurda y provocar el rechazo de la población hay que buscar las condiciones vale perfecto tú por tu parte Jacobo que sistema consideras que sería más más ideal por así decirlo y cómo casarías eso con el capitalismo o por el contrario si quieres hacer una crítica primero a la postura de Handel también puedes bueno a ver la postura práctica de Juanjo tiene la misma crítica que la postura teórica que ya he relatado anteriormente luego muy resumidamente el sistema que predica Handel de forma práctica es aquel que de forma teórica es inmoral es contra la libertad individual y por tanto es contra todos nosotros contra los planes individuales que tenemos cada uno de nosotros y no impide que desarrollemos nuestra vida y nuestros proyectos particulares y peculiares para hablar acerca de cómo sería la implementación de mi sistema ideal mi sistema ideal sería algo así como la anarquía de propiedad privada es lo que normalmente y comúnmente se conoce como la ausencia de Estado y la cooperación voluntaria entre agentes económicos agentes económicos no es una palabra que me invento para que no me entendáis agentes económicos somos todos nosotros que especulamos día a día que compramos que interactuamos que quedamos con otra gente que difundimos ideas que hacemos estos directos que por cierto apoya a gente con dinero y esto es porque lo estamos haciendo bien no porque explotemos a nadie aquí la gente está donando aquí no hay propiedad privada en este canal no hay medios de producción todavía todavía bueno claro aquí estamos explotando para que os quede claro a todos aquí aquí solo explotamos no dije que no que no que no hay medios de producción no hay medios de producción aún bueno a ver hay medios de producción hay medios de producción de capital tú tienes un ordenador en tu mesa que es fruto del ahorro probablemente de tus padres o de tu ahorro propio es decir claro que hay medios de capital yo tengo una webcam ahora mismo que me está grabando y que me está cogiendo tanto el sonido como la imagen si no tuviese eso si careciese de eso no podría no podría hacer estas cosas estas cosas se hacen gracias al ahorro y gracias al capitalismo gracias al cálculo económico pero en el caso de de lo que sería la aproximación o un sistema ideal bueno lo propio sería ir desmantelando el estado poco a poco quitar de la esfera privada de la gente o de la sociedad aquellos tentáculos que de alguna forma se infiltran en nuestra vida privada que hacen que paguemos muchos impuestos que hacen que nuestra vida esté tremendamente regulada que hacen que nuestra educación sea una marcada por el estado es decir hacernos libres devolvernos de alguna forma la libertad que muchas veces da miedo porque la libertad tiene sus consecuencias tanto positivas como negativas pero en tal caso depende de nuestras actuaciones y de nuestras decisiones entonces realmente es que aquí solo existen dos baremos uno en el que hay ausencia de libertad y otro en el que hay libertad de verdad es cuestión de escoger lo que mejor lo que mejor convenga cada uno personalmente desde luego lo que está claro es que en mi sistema tú si quieres y todos los del chat que estén contigo se pueden ir a montar su comuna comunista en tu sistema yo y los del chat que estén conmigo no nos podemos montar en nuestra comunidad capitalista entonces ya de por sí es profundamente inmoral porque yo no puedo guiar mis planes de vida hacia un sitio que a ti no te convengan o que a otros comunistas no te convengan y el mío sí que es moral porque te permite a ti hacer tus planes de vida con la gente que tengas de tu lado vale, de acuerdo luego lo que comentabas de que tú puedes montar bueno, en el comunismo vosotros no podéis montar la comuna capitalista y nosotros sí que podemos montar la comuna comunista bueno, eso es un poco idealista me explico en la mayoría de países capitalistas hay una represión hay por unos intereses obviamente a lo largo de la historia todos lo sabemos ha habido represión a las fuerzas comunistas sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ha habido una constante represión tú hoy en día intentas publicar una cosa el capitalismo es Estado o es ausencia de Estado porque según yo lo entiendo el capitalismo es siempre ausencia de Estado entonces si la represión a los comunistas ha venido por parte del Estado ¿por qué queréis más Estado? el capitalismo el capitalismo necesita del Estado para conservarse vosotros mismos ¿cómo, cómo? que se juntan las voces y dime perdona perdona no, pues nada una de dos o queréis más Estado para reprimiros a vosotros mismos o para reprimir a otros algo me dice que lo queréis para reprimir a otros bueno depende del gusto de cada uno pero bueno vamos a ver el capitalismo necesita un Estado sí o sí necesita un Estado para conservar su orden si no no se puede conservar el orden del capitalismo es imposible o sea la estructura principal que sustenta al capitalismo hoy en día es la estructura estatal que tiene unas fuerzas de seguridad las cuales imponen el orden que el Estado dice y va a favor de la clase dominante la clase capitalista que es la que busca sus intereses entonces la ausencia de libertad que decías tú en teoría hay en nuestro sistema la libertad la ausencia claro que hay la ausencia de libertad la ausencia de libertad es explotar o sea tenemos diferentes conceptos desde la libertad tú y yo tú entiendes la libertad más como bueno ligada a las libertades individuales y yo entiendo la libertad como la conciencia y la necesidad me explico para ti por ejemplo vamos a poner el caso un pobre que puede hacer un millón de cosas en teoría es más libre sin tener acceso a educación y sin tener acceso a sanidad que otra persona a la cual el Estado le restringe pues cualquier cosa ese es el pretexto ¿no? más o menos me refiero si el Estado ¿estás intentando hablar? es que no se te escucha no, no estoy mutado ah, vale, vale estoy riendo en los comentarios del chat vale, vale, vale vale, vale sí, sí estamos lo que decía que tenemos diferentes conceptos de libertad por supuesto entonces la libertad siempre está restringida por una clase o para otra en el capitalismo está restringida para la clase obrera la cual es la oprimida y para las opiniones que van en contra del capitalismo siempre son censuradas cualquier opinión que por ejemplo si recuerdas un vídeo en YouTube y hablas sobre los crímenes de guerra de X personas es muy posible que se te censure en Twitter hay un montón de censura y la ejerce el Estado claro que el Estado ejerce censura pero muchas veces en este caso la censura ahora mismo es contra las opiniones que intentan derivar el capitalismo y si fuera un Estado socialista su opinión es la censura sería contra aquellas opiniones las cuales fomentan la explotación y fomentan la desigualdad simplemente todo Estado reprime o sea para una clase o sea para otra o sea es algo completamente normal y lo que decías de la ausencia de Estado la ausencia de Estado de momento es una imposibilidad ¿por qué? si España por ejemplo adopta el sistema que propones es decir acaba la ausencia de Estado y la economía privada supone 100% de todo o sea básicamente es economía privada de todo tenemos Alemania ahora Alemania bueno tiene un Estado y tiene un Estado precisamente fuerte es líder de la Unión Europea si a nosotros Alemania nos intenta imponer unas condiciones ¿dónde va a haber nuestra libertad de hacer lo que queramos cuando hay un Estado a nuestro lado que está intentando imponernos condiciones? y nosotros como no tenemos Estado como no tenemos una fuerza coercitiva ¿cómo vamos a defendernos de eso nosotros? no hay manera de defenderse ¿cómo nos defendemos? en un mundo capitalista donde precisamente actualmente el orden que hay es capitalista y ese capitalismo los sustenta en cada uno de los Estados dejando atrás la globalización y dejando atrás todo pero por ejemplo el orden que impone Alemania y España es a través de los Estados si nosotros no tenemos Estado ¿cómo nos defendemos? ¿cómo tenemos unas fuerzas armadas organizadas para luchar por los intereses? ¿cómo defendemos nuestra soberanía nacional? que es donde básicamente es que es el pilar es el pilar de cualquier país la soberanía nacional es el pilar de cualquier país vale el primer punto importante es que hay una confusión que está errada que es confundir libertad con poder es decir en un capitalismo en un sistema capitalista por mucho que YouTube te esté restringiendo la libertad de publicar determinado vídeo con determinada orientación política tú siempre vas a tener la libertad de crear una empresa como YouTube o cualquier tipo de medio de difusión en el cual puedes expresar tus ideas gracias a que como dije al principio de todo el debate cuando estábamos enfrentando teóricamente tu sistema y el mío los medios de producción son privados eso quiere decir que no necesitas pedir permiso a nadie únicamente a YouTube por supuesto si estás usando YouTube como plataforma para dirigir tu discurso pero es que cuando usas YouTube uno acepta unas determinadas condiciones de usar YouTube al igual que en Twitch hay unas restricciones y no podemos decir determinadas palabras porque si no nos bloquearían la cuenta y terminaríamos este directo pero son cosas son relaciones voluntarias son relaciones que siempre se ejercen desde la libertad individual tú decides estar sujeto a esos términos de condición de uso de Twitch de YouTube o de Twitter o de Instagram porque los ves convenientes para mandar tu mensaje ya sea político ya sea individual ya sea porque te gusta subir fotos de gatos al Instagram y de tu gato bueno pues el caso es que cuando instauras el comunismo no existe esto no existe esto lo que existe es un poder de coerción existe un poder de coerción continuo hacia el individuo porque el medio es público no es privado entonces tú no puedes crearte tu propio YouTube tú no tienes la posibilidad de ahorrar y crearte tu propio Twitch o simplemente ponerte a gritar desde tu casa determinadas ideas políticas la única libertad que tienes es la de sujetarte a pedirle permiso al gobernante de turno y así le he pasado por ejemplo a Sostakovic que no podía publicar determinadas obras musicales porque eran antirevolucionarias y eran contra proletarias como decía el Pravda que era el medio de difusión político de la Unión Soviética distintos conceptos bueno la defensa y la seguridad la imposibilidad de que la defensa y la seguridad sean privadas bueno la principal defensa que tienes tú si te dejan una selva es la privada entonces ya hay una posibilidad de que exista la defensa privada si a ti te ataca un oso en la selva lo que vas a ejercer es una defensa y una seguridad privada ningún estado va a venir a protegerte si un lobo se abalanza sobre ti en un bosque la defensa es privada va a ser ejercida por tu persona y va a ser bajo tu libertad y bajo tu determinado programa de acción te vas a intentar defender de ese lobo de ese león que se abalanza sobre ti en una selva o en un bosque pero vamos más allá de eso existe seguridad privada existe defensa privada existe justicia privada también al igual que existe sanidad al igual que existe educación como te he demostrado sí claro es que hemos nacido y nos han configurado de forma que educativamente no concebimos la existencia de esta seguridad privada como digo la primera existencia de seguridad y evidencia de seguridad privada y defensa que hay es la que ejerces tú mismo contra alguien que te violenta contra alguien que por ejemplo te clava un cuchillo y tú le clavas otro a él esa es la primera barrera y la primera evidencia de seguridad privada pero hay más o sea en el mundo existen muchísimas organizaciones de seguridad privada cuando vas a un cine la seguridad es privada cuando vas a un centro comercial la seguridad es privada la defensa es privada si alguien se encarga de organizar un evento por ejemplo multitudinario como un festival de música que desgraciadamente por el tema de la pandemia y el coronavirus no tenemos referencias de cuándo se van a volver a poder hacer la defensa y la seguridad es privada es decir existen empresas que se dedican a velar por la seguridad de aquellos que les pagan y eso existe y no es ningún tipo de utopía la que estoy planteando entonces para terminar resumir confusión entre concepto de libertad y concepto de poder que no tiene nada que ver y confusión acerca de la existencia o la similar que lo que propongo es una utopía cuando es una realidad con estado y cuando es una realidad o sería una realidad sin estado que es lo que propongo yo vale no sé si quiere comentar algo más antes de terminar una pequeña yo lo que me refería es la seguridad a nivel estatal o sea la seguridad frente a la invasión de cualquier potencia no frente a obviamente la seguridad que hay en un cine la seguridad que hay en un supermercado es privada ya que el estado no puede bueno el estado no quiere o no puede estar en todos y cada uno de los mercados en concreto para pues vigilar obviamente podía ser se podían crear empresas de usuría pública y que bueno que trabajaran allí yo lo que he hablado es la seguridad la defensa frente a un estado frente a la imposición de otro estado frente al imperialismo ¿no? por ejemplo la relación hay evidencias también en evidencias históricas de cuando un país invade a otro país y por ejemplo lo que sería la seguridad o la defensa pública están intervenidos o están quebrados la sociedad se levanten armas y se defiende del invasor no hace falta explicar cómo expulsamos a los franceses de España o cómo expulsar del Vietcong a los estadounidenses muchas veces no por la defensa o por la seguridad pública sino porque los individuos individualmente decidían sumarse a una guerra y decidían expulsar a invasores luego la defensa puede ser privada sí pero bueno sí la expulsión de los franceses durante la guerra de la independencia fue una revolución fue una revolución liberal que fue la que sentó las bases de la nación política pero se armó el pueblo en armas colectivas ¿es una revolución liberal o no? estamos discutiendo si existe la seguridad privada ah sí claro pero eso obviamente eso funcionó eso funcionó en 1812 ahora estamos hablando de ha avanzado completamente el mundo y las defensas de una potencia perdón los ataques que te puede mandar cualquier potencia es gestionar a través del Estado pero yo hablo de la imposibilidad es que es una manera muy clandestina no sé si te ataca cualquier país tienes que confiar en todos y cada uno de los individuos en que se organizen entre ellos para empezar en que tengan medios y ponerlos a pegar tiros vamos ¿qué tipo de defensa es esa? que salir dejar a la población que se pongan armas si ataca cualquier no sé por ejemplo la guerra entre Siria y la yihad entre las fuerzas islámicas terroristas y tal la yihad es un ejemplo de ataques privados no perdón Estado si tienes tal razón sí 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 me colé sí 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 que lo bien de las yihad no es un no es un Estado es una organización vale sí de acuerdo pues la yo qué sé la invasión de Estados Unidos a Irak por ejemplo Irak ahí si hubiera tenido un Estado fuerte o Libia por ejemplo si hubiera tenido un Estado fuerte y un Estado suficientemente sí fuerte para hacer frente a Estados Unidos hubiera triunfado y se hubiera defendido hubiera hubiera guardado su soberanía nacional precisamente por esa ineficiencia por esa falta por esa debilidad que tenía el Estado que era tan pequeñito y por un país obviamente con unos recursos estaban nulos no pudo defenderse es que precisamente propongar el pueblo de armas es algo muy anárquico porque no puedes confiar no puedes confiar en gente que no tiene formación porque cómo qué vas a poner a medio país que no ha hecho la milia actualmente a meter tiros contra Alemania no tienes que tener a un ejército formado y organizado por el Estado para hacer frente a la invasión de otro país no puedes confiar en gente que no tiene conocimientos que no tiene suficientes conocimientos como para hacer frente que de repente de manera espontánea porque ellos quieren si es que igual hay muchos apátridos que no quieren y prefieren aceptar la invasión entonces aquella que hacemos no podemos confiar en eso claro por supuesto es que los individuos gracias a Dios deciden defenderse voluntariamente o no defenderse voluntariamente al igual que uno decide abrir la puerta si quiere a un ladrón o decide cerrársela en los morros y recibirle con un cuchillo o con una metralleta es una división individual un segundo antes de que termine tu intervención decir que bueno que ya vamos adentro de nada a concluir y que si dejáis algunas preguntas por el chat pues la veremos antes de terminar así que ir poniéndolas y ya la vamos anotando sigue Jacobo perdona nada contradicciones al principio de tu charla hace 7 minutos o 10 me estabas diciendo que era imposible ejercer una defensa privada o una seguridad privada entre invasiones extranjeras luego me dijiste que así claro más cuando empezamos el debate al principio del todo me decías que las guerras eran un producto del capitalismo y ahora me acabas de decir que los ataques la única forma de infundir o de dirigir ataques era desde el Estado entonces una y otra contradicción que al final van sumando y hacen que bueno supongo que uno debería de replantearse si las ideas que tiene son acercadas a una realidad o no deberían de ser acercadas a una verdad o no pero ¿qué contradicción hay de que el Estado gestione la respuesta a una invasión? no entiendo la contradicción la contradicción es que al principio del debate me avisaste y me dijiste que que los ataques eran fruto del capitalismo que las guerras eran fruto actualmente sí luego me dijiste que los ataques la única forma de gestionarlos y dirigirlos era desde el Estado entonces o una cosa u otra o el Estado es el causante de guerras o lo es el capitalismo que tampoco sé cómo el capitalismo puede causar guerras pero bueno en tal caso es el final de mi intervención y si queréis empezamos a coger preguntas del chat ¿puedo hacer una breve aclaración? Sí, sí a una aclaración y ya me sorprende los Estados son los causantes de las guerras y otros Estados son los causantes de hacer una reacción a las guerras y ganarlas básicamente existen las guerras porque existen los Estados y existe el capitalismo porque ese capitalismo está agente de los Estados entonces no es ninguna contradicción entonces tenemos un Estado el cual no tiene por qué ser de corte capitalista que haga frente a guerras causadas por el capitalismo y cuando digo que las guerras son causadas por el capitalismo hablo por 500 potencias capitalistas muy imperialistas como puede ser por ejemplo Estados Unidos van a cualquier país el cual tenga recursos estratégicos financian revoluciones de colores y financian a muchos grupos armados terroristas para desestabilizar esos países poner a población en contra y poder aprovecharse de ese país ¿qué ganan con ese país? ¿qué ganan por ejemplo con Libia? ¿qué intentaron hacer con Bolivia y no dieron con el litio que tenía Bolivia porque por algo le intentaron intervenir y crear una situación de desestabilización? pues por ejemplo en Siria todos los recursos naturales que tiene y la posición geoestratégica entonces es un Estado capitalista que impone a otro Estado y cada Estado hay una dialéctica de Estados chocan los Estados y se defienden entre ellos no es ninguna contradicción es algo perfecto no normal lo que sí dijiste la contradicción bueno la contradicción que tuve fue la de que un pueblo bueno que la seguridad privada no funciona yo pues bueno no había pensado en la revolución es precisamente donde se levantaba el pueblo organizado que a pesar de bueno no se organiza individualmente sino es colectivamente y aquí es una revolución entonces ahí la libertad y sin duda es bueno ponen por encima la libertad individual o sea ponen por encima la libertad colectiva de salvarse todos y de expulsar al invasor frente a la libertad individual de ser egoísta y no querer ir a la guerra ponen en común el bien de la nación y el bien del pueblo vamos a ver el bien de la patria o sea el único objetivo común pero eso sí que fue una contradicción por decir por no hacer la puntualización de que con seguridad privada yo me refería a por ejemplo una empresa no a las épocas de 1812 ni en el 68 cuando se se revolucionó ni nada hablar por ejemplo ahora del contexto actual nada más eso sí que fue una contradicción tienes la razón pues vale en primer lugar tenemos una pregunta para Jandro y bueno fue una pregunta muy demasiado abierta pero bueno si preguntes si alguna vez ha hablado con un cubano si hubo una vez ha hablado con un cubano sí hablé con dos hablé con dos y me contaron básicamente como en el país la escasez que había por qué la había y su experiencia me contaron su opinión sobre el gobierno bueno un cubano que es médico y hablar sobre la medicina en Cuba la avanzada que estaba y las escasez que tenía en el tema de bueno falta mi internet bueno las escasez en general que tenía sí que hablaba con un cubano con dos de hecho bueno hablé con tres y uno era opositor y dos partidas del gobierno cuando cuenta una anécdota interesante cuando los castros estaban realmente mal trajeron un médico gallego yo por cierto tiene larga tradición los castros con Galicia pero se ve que la sanidad cubana es tan buena que trajeron un médico gallego no valía no valía un cubano para para curarle para curarle de su condición de bueno de estar en el hecho de muerte vale la otra pregunta para Jacobo es me dejo por ahí alcalde Jacome si crees en la democracia no evidentemente no es decir yo no puedo creer en un sistema que cree en la en la libertad colectiva igual que la defensa que hace que hace Jandro de su sistema porque la libertad colectiva es aquella que precisamente nos lleva a defender totalitarismo nos lleva a defender los mayores crímenes que han pasado en la historia de la humanidad probablemente el siglo XX es buena es buena imagen de ello y buen representante y nos deja claro que lo que hay que defender es la libertad individual la democracia se basa en someter a un determinado porcentaje de gente que es aquella que no está de acuerdo con el voto mayoritario a los intereses comunes si es que pueden existir unos intereses comunes la democracia es totalmente contraria a la libertad individual la democracia es contraria a lo que yo defiendo que es que cada uno puede ejercer su plan de vida es decir la democracia es aquella que por ejemplo impone a religiosos programas educativos públicos laicos y de igual forma impone a laicos programas educativos religiosos siempre va a haber un porcentaje de la población que no se va a sentir a gusto en un sistema democrático y eso es precisamente lo que yo defiendo que tengas la capacidad de excesionar ese sistema democrático y que si tu plan de vida es ser un granjero de Ohio y estar apartado de la sociedad tú lo puedes hacer o si tu plan de vida es irte a la Antártida a fundar una familia tengas el derecho de hacerlo si te da la gana vale bueno otra aquí para Handor antes de pasar al último minuto ¿cuál es tu opinión sobre Elon Musk? ¿cuál es mi opinión sobre Elon Musk? hombre no tengo no tengo una opinión fundada es un empresario está con Tesla está con sus empresas bien subvencionado que está del gobierno estadounidense todos eso lo sabemos pero bueno esto lo defiendo ¿cómo? no defiendes las subvenciones ya no no yo no defiendo las subvenciones por parte del Estado normal claro si te quieres buscar tu negocio privado ostenta en lo privado y en tu esfuerzo como decir pues sí claro que sí y un poco hipócrita Elon Musk por su parte por el tema de las subvenciones que recibió y el juego este sucio que está haciendo ahí con el Dogecoin con las criptomonedas pero bueno no sé el Tesla tampoco es la hostia tiene un montón de fallos murieron el otro día dos personas porque se estrellaron por el tema de la inteligencia artificial de la conducción así que bueno tampoco es un tampoco es un referente tremendo Elon Musk precisamente no era la madre o el padre tenía una mina de gemas o algo así y toda esa riqueza con la que fundó sus empresas eran parte de herencias entonces eso de que se le ocurrió bueno muy meritocrático no es Elon Musk inciso vengo a hacer un inciso anti injurios y calumnias al pobre Elon Musk esta noticia cerra piedad posteriormente porque Elon Musk abandonó Sudáfrica con solo 2.000 euros y se fue a estudiar Estados Unidos y no realmente toda esa fortuna desnegó de ella o sea hay estudios hay artículos que hablan sobre eso sí bueno Juan ya para terminar pues os voy a dar un minuto a cada uno para que si queréis hacer una breve conclusión decidir por qué ganasteis el debate cada uno o bueno repasar un poco todo así que si quiere que empiece Jacobo para que concluya luego Alejandro sin problema me das inicio tú sí a ver dale inicio Juanjo vale bueno pues yo creo que lo que ha quedado latente y claro es que la teoría comunista no se sostiene ni por la parte teórica por lo que digo la refutación de Mises de Hayek posteriormente legado de Hayek que también he usado para posteriores obras tanto por Jesús Huerta de Soto como Israel Kirchner el problema de los precios el problema de la información luego también ha quedado latente y claro que el sistema comunista o intervencionista es profundamente inmoral por ir necesariamente en contra de las libertades individuales que son aquellas que debemos defender todos porque la libertad es un concepto no diluido la libertad no es un concepto que se pueda dividir sino que libertad hay una y es aquella que emprenden los agentes de forma individual ya sea que elijan sumarse a otros ya sea que elijan secesionarse y vivir su vida por separado luego lo que hay que defender antes de nada es la libertad y eso si lo llevamos a sus últimas consecuencias lógicas nos lleva a defender el capitalismo por necesidad vale pues ahora le toca el turno de Alejandro cuando quieras comenzar yo también creo que hay que defender la libertad luego es lo primero que hay que defender el problema liberalismo y comunes me chocan en la definición de libertad para ellos la libertad es la libertad de explotar a cualquier coste la libertad de sumir a la mayoría de la clase trabajadora en la miseria la libertad de vivir del trabajo ajeno y ser unos parásitos igual que estado parasita de nosotros con los impuestos impuestos los cuales luego se ven en la educación y la sanidad pública en todos los servicios públicos que tenemos y los cuales bueno a pesar de que hay unos déficits pues son de su calidad libertad básicamente esa es la libertad que defiende el capitalismo libertad que va desde el capitalismo imperialista hasta el capitalismo de hoy en día ha suponido guerras ha suponido emigraciones supone la explotación supone la miseria y nada básicamente la libertad que hay que defender es la libertad del trabajador a ser dueño de lo que él produce y ser dueño de su destino y tener autodeterminación es decir decidir sobre lo que produce llevarse tanto que produce tanto que gana y saludos a tu año vale pues de esta manera damos por concluido el debate de hoy muchas gracias también en primer lugar a toda la gente que ha estado mirando la gente que ha hecho donaciones y que ha estado comentando porque ha estado francamente entretenido el chat y pues bueno pues también muchas gracias evidentemente a los ponentes a Jacobo y a Jandro que han hecho los dos una gran ponencia y han dado unos grandes argumentos y así que bueno pues muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y a ver si si hay segunda parte se puede un pequeño inciso si bueno nada agradecer la organización de este debate la moderación por parte de Jonathan que es el presidente de la organización agradecer por supuesto a Jandro que haya estado aquí debatiendo en un ambiente que precisamente no se puede considerar su casa aunque por supuesto estás invitado todas las veces que quieras ideológicamente por supuesto hay diferencias pero estamos encantados de que estés aquí con nosotros hoy y que haya un montón de gente en el chat comentando también es una alegría ver que la gente se interesa por estos temas y bueno que se haya podido producir un debate con este nivel de respeto y con este nivel de pues yo creo interlocución entre ambos ¿Puedo hacer una pequeña intervención ya? Muchas gracias a bueno a Studio for Liberty Galicia por ofrecerme estar en el primer debate así que hago y tal muchas gracias al modelo y a Jacobo muchas gracias a esta amiga Benja por haberme introducido así en el canal y tal bueno la primera vez que hacía esto y la verdad es que he estado bastante contento bastante cómodo y bueno siempre ha habido respeto no hemos llegado a las manos porque no podemos tampoco pero nada muy guay y obviamente a pesar de las discrepancias políticas yo caso con cualquier persona yo con cualquier persona dejando atrás las diferencias políticas quedado personal y tal personal y ya está básicamente muchísimas gracias y a ver si esto continúa con una segunda parte pues bueno pues buenas noches a todos te dejamos hasta aquí